La educación y sensibilización sobre el cambio climático. Y para desarrollar este tema, que es muy bien importante, porque al fin y al cabo, pues, ¿de qué sirve toda la información que tenemos si no llega al ciudadano y si el ciudadano no toma medidas? Porque, salvo que consideremos que la competencia para adoptar medidas corresponde a los científicos, pues, cosa que no creo que muchos compartan, aunque se puede discutir sobre ello, pero, salvo que consideremos eso, pues, está claro que la información que nos proporciona la investigación científica en esta cuestión del cambio climático debe llegar al ciudadano para que él, pues, tome, se posicione al respecto y tome sus decisiones. Y eso se lleva a cabo mediante muchos instrumentos, pero uno privilegiado es el de la educación. Y, precisamente, para hablar de la educación y la sensibilización frente al cambio climático, pues, contamos con dos ponentes expertas en esta cuestión, pues, en España. Me refiero a las profesoras Carmen Valor y Silvia Alvareda. He de decir que yo actuaré como moderador, pero también aparezco como ponente y no desaprovecharé la oportunidad de utilizar esta oportunidad. Pero, en fin, trataré de ser moderado, puesto que soy moderador en el uso de la palabra. Entonces, intervendré al final y con una intervención, pues, eso, moderada en el uso del tiempo. Bueno, pues, en primer lugar, va a hablar Silvia. Ah, no, va a hablar. Bueno, he de decir que esta mesa es una mesa, no digo, no sé si calificarla de informal, pero, desde luego, que no va a ser, no se va a ajustar rigurosísimamente a lo que se nos había asignado. ¿Por qué? Pues, porque nos hemos dado unos 20 minutos aproximadamente, que puede ser alguno menos o alguno más, en la intervención a cada uno, para que luego quede tiempo suficiente a las intervenciones del público. Entendemos que si hay una materia en la que todos somos competentes, porque todos hemos recibido una educación y muchos de nosotros tenemos personas que están siendo educadas o que asumimos responsabilidades educativas, pues, en la medida en que, por todo ello, todos nosotros somos competentes, nos parece especialmente importante la participación de todos los que están hoy en la sala. Y, por otro lado, pues, es un viernes por la tarde, estamos al final del Congreso, pues, al final de la semana. Entonces, si acabamos unos minutos antes y comenzamos, inauguramos la exposición, pues, un poquito antes del tiempo previsto, creo que tampoco pasará nada. Entonces, pues, dicho esto, tenemos en primer lugar a la profesora Carmen Valor, ella viene de la Universidad de Comillas, ella es profesora en ICADE, pues, todos sabemos lo que supone el ICADE en el ámbito universitario español, desde hace muchísimos años y allí, pues, se ocupa de cuestiones relacionadas con la comunicación y el marketing y, concretamente, su campo de especialización es, precisamente, la comunicación en estas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y con el cambio climático. Es un privilegio tenerla con nosotros y que haya tenido la gentileza y la generosidad de aceptar la invitación, puesto que esta mañana estaba dando clases y ha venido, pues, no sé dónde ha almorzado, pero, en fin, no ha sido con nosotros en el tren, claro. Luego hablamos de sostenibilidad, ¿no?, pero nuestros estilos de vida son poco sostenibles, pero, en fin. Y, nada, va a ser ella la primera en intervenir. Muchas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias a ti por la generosa presentación. Y nos hemos organizado, Silvia y yo, en que yo voy a hablar un poco de en qué habría que formar y Silvia va a hablar más de cómo, del medio o de los cómo hacerlo. Entonces, en la presentación quería trazar un poco un resumen de la historia en la educación y cómo se ha pasado de educación en sostenibilidad a educación para la sostenibilidad. Al principio, se trabajó con la creencia que, si le informábamos a la gente sobre los problemas asociados a la sostenibilidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc., casi de una manera natural, la gente tendría la motivación para actuar y mitigar o remediar. Y ya hemos visto que esto no ha funcionado muy bien, porque somos una sociedad bastante informada que no actúa. Porque de esta visión, o sea, esta visión que del conocimiento viene la motivación, subyace una idea del aprendizaje bastante mecanístico, que no es como ocurre en la realidad, porque no somos robot. Entonces, la información la recibimos desde dos cosas que dificultan su transmisión. Una son nuestros marcos de referencia. Y si no cambiamos los marcos de referencia, la información que recibimos no se reacomoda, ajustándose al marco existente y no modifica en nada. Aunque también es verdad que, según el marco de referencia que se use para dar la comunicación, esto va a afectar también a la percepción del mismo. Quiero decir que, cuando hablamos de cambio climático en términos de salud, como ha presentado el profesor Wilkinson, se recibe mejor que cuando lo hablamos poniéndole énfasis en otros efectos. Entonces, dos marcos de referencia serían estos. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que la tecnología solucionará los problemas, pues recibiré la información como el que oye llover, porque ya pienso yo que otro se encargará de esto y lo arreglará. O si pienso que los cambios climáticos son ciclos normales de la naturaleza, pues tampoco le daré más importancia, porque pensaré que así ha vivido la humanidad siempre. Y luego hay otros marcos más profundos de resistencia a la información. Y quiero traer estas dos evidencias anecdóticas. No sé si se ven bien. Esto está sacado del foro de Facebook de mi pueblo, que se llama Gustar Viejo, donde el moderador puso esta perla, hablando de la pérdida de agua y la sequía progresiva que sufre esa zona, que es la Sierra Norte de Madrid. Y decía que esto del cambio climático es más un tema político entre potencias mundiales. Y algo parecido, esta idea de cómo se revisita o se lee la información científica sobre el cambio climático desde una ideología política y cómo se resiste, venía a decir algo parecido Emilio Chubieco, en un post fantástico que hizo hace unos días a propósito de un partido que decidió posicionarse neutral o no hacer nada por entender que esto no era una cosa correspondiente a su ideología, en vez de verlo como un problema social y que nos afecta a todos. Y no me he podido resistir a poner esto, que no he puesto, se dice el pecado pero no el pecador, así que, bueno, pues una actriz que el otro día la grabaron, fue a un colegio a dar una clase, los niños le preguntaron qué era el cambio climático y les dio esta explicación, que era que la Tierra se estaba acercando demasiado al Sol y por eso estaba aumentando la temperatura. Entonces, parece sorprendente que hoy todavía alguien piense que esta es la razón que está llevando al cambio climático, que en el fondo ni tan mal, porque, vamos, que si esta fuera la razón, entonces sí que es que no había, si está desplazándose la Tierra de la órbita, pues ya sí que, pues nada, no tenemos mucho que hacer. Entonces, o sea, no cabe pensar que esta persona no ha recibido la información, lo que pasa es que la recibe desde su marco de referencia y si ese marco de referencia no cambia, no lo modificamos, no va a cambiar nada. Y la otra cosa que actúa como barrera son las leicioris, que es difícil encontrar una traducción a castellano, pero serían las ideas previas. Y entonces, tenemos ideas previas y aunque recibimos nueva información, estas ideas previas no se modifican. Mi hijo Diego tenía una idea previa buenísima sobre cómo ocurre la reproducción humana, que era que las mujeres tenemos una bacteria en la tripa y al casarnos se nos activa y entonces nace el bebé. Pero esta teoría previa la tenía después de haber dado en ciencias naturales cómo ocurre la reproducción humana. O sea, que él había recibido el contenido, se había examinado, pero no había cambiado en nada su idea previa, porque no se había visto confrontada. En dos estudios que hicimos el año pasado, uno con la Cátedra de Ética, valorando la posibilidad de una etiqueta de emisiones, que informara de las emisiones como un elemento para desplazar la demanda hacia productos con menor emisiones asociadas, como la gente no entiende que haya emisiones asociadas a la producción de alimentación, porque entiende las emisiones como el humo que sale de la fábrica, cuando veía que la carne tenía emisiones, lo que pensaba reinterpretaba la información como que la carne estaba contaminada. No que la carne era contaminante, sino que había un veneno en la carne y que el número de las emisiones indicaba el grado de ese veneno. O sea, que aunque se le presentaba la información y se le explicaba, en el curso de la dinámica de grupo veíamos que no la habían entendido, sino que estaban reacomodándola para que encajara con su idea previa, que es que la comida no genera emisiones. Y hay otro estudio muy interesante sobre los productos orgánicos. A partir de un metanálisis que hizo la Universidad de Stanford, que mostraba que no había efectos, mejoras nutricionales en los productos bio y que su beneficio fundamental es ambiental en la mejora de la calidad del suelo, se hicieron unas dinámicas donde le presentaban este metanálisis, esta información a la gente y la gente no la aceptaba. Y reacomodaba la información para mantener su idea previa, que era que los productos bio eran muy adecuados. Entonces, visto esto, la información solo, la educación en sostenibilidad, en contenidos, no nos va a sostener, porque sabemos que el cambio se sostiene en tres patas, que son la motivación, la oportunidad y la habilidad. Y el conocimiento solo, la mera información, ni siquiera ha sido capaz de sostener la motivación, mucho menos nos ha dado, nos ha fomentado, nos ha desarrollado habilidades para enfrentarnos a los problemas. Todo esto ha llevado a que cambie ahora el enfoque y se entienda que la educación debe ser para la sostenibilidad. Porque si lo que nos ha llevado aquí ha sido la racionalidad técnica, la misma racionalidad, o sea, más de lo mismo, no nos va a solucionar el problema. Y esta cita de Or, que la he dejado en inglés, me parece que resume muy bien el problema. O sea, que lo que tenemos que hacer es cambiar, desplazar también el modo de educar, porque si seguimos enfatizando teorías, abstracciones y soluciones técnicas a problemas, cuando esto es mucho más complejo, pues vamos a seguir en la casilla de salida. Hay un grupo dentro de Educación a la Sostenibilidad que habla de una educación transformadora o transformativa y que se resume en esta frase, o sea, tenemos que alimentar la cabeza, el corazón y las manos de la gente. Y hacer esto supone, sobre todo, hacer una educación afectiva y moral. Y esto es la tesis que voy a intentar sostener a partir de ahora. Cuando en los estudios sobre consumo sostenible encontramos que hay variables que predicen poco y hay otras que predicen mucho, y las que predicen mucho son la identidad moral y las competencias morales. O sea, la gente que cambia y que adopta estilos de autosuficiencia o de menor consumo son los que tienen estas capacidades. Y hay regularidades en su forma de pensar, de ser, las emociones que tienden a sentir, que no pueden ser por azar. O sea, que cuando esto se da en un país y se encuentra en otro estudio y en otro, pues esto está apuntando a un patrón. A un patrón que dice que el conocimiento para que… o sea, tiene que haber un sustrato para que la semilla aprenda. Y si no hay un sustrato en el ser, si no cambiamos el ser, ya podemos dar información que la semilla no va a funcionar. Entonces, formar el carácter moral tiene que ser una pata elemental para poder actuar en la lucha contra el cambio climático. La formación del carácter moral no es algo nuevo. En Estados Unidos ha sido un pilar de su educación en la última década. En España resulta más raro hablar de la formación del carácter moral. Formar el carácter moral implica desarrollar cuatro cosas. La capacidad de la gente para ver los problemas o para ver problemas en términos morales, en términos de conflicto entre mi interés y el interés común. El juicio moral, sopesar alternativas, no en términos de racionalidad técnica, que es más barato, sino en términos de juicio de racionalidad moral, que es exactamente lo que el profesor Wilkinson ha dicho que hacen en Copenhague. Tener la capacidad para priorizar valores morales y poner por delante el bien de todos a mi bien personal. Y luego tener la capacidad de implementación, que es súper importante, ¿no? La voluntad de perseverar para llevar a cabo la opción elegida. Una manera de resumir o tenemos una tradición ética que resume estas cuatro cosas, que es la ética de la virtud. Entonces, sí, una manera simple de pensar en esto es que si podemos construir a personas virtuosas, o sea, desarrollar la virtud en el ámbito educativo, sería la base sobre la que luego puede formar el conocimiento. Porque la virtud se desarrolla mediante el hábito, pero es que en el hábito ponemos en juego las cuatro facetas. Y también los filósofos medioambientales vienen a decir lo mismo, que la ética de la virtud es la ética que debe sostener la sostenibilidad, más que una ética utilitarista, que parece que no nos ha llevado a un buen término, o una ética deontológica. Porque el problema que tiene la sostenibilidad es que es un problema perverso. Eso es lo que significa with problem, donde según cómo lo defina, así son las soluciones. Y no hay una solución lineal a los problemas, sino que cualquier solución desencadena otros problemas que deben ser abordados o tiene otras consecuencias. Entonces, no es lineal, no es, ah, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, hace esto. Sino que necesitamos tener sujetos que sean capaces de reflexionar en términos morales y de ejecutar esta decisión que tomen para solucionarlos. Y ahondando en esto, en nuestra universidad hicimos un estudio con los alumnos y encontramos que las virtudes predecía la adopción del consumo sostenible y de la conexión con la naturaleza, que son la conexión con la naturaleza es el predictor mejor de cambios en el tiempo y de sostenibilidad de esos cambios. Pero encontramos una cosa todavía que nos pareció más fascinante, que es que los que eran más sostenibles tenían todas las virtudes. Y había algunas que tenían más capacidad predictora, como la apreciación por la belleza y la humildad. Y tiene un porqué, porque es solo desde ser capaz de apreciar la belleza de la creación que te entran las ganas de conservarla. Y es solo desde el apagar el yo que te lleva a reducir el consumo. O sea, la humildad es necesaria, la modestia es necesaria para reducir el consumo. Y aquí este artículo saldrá publicado el año que viene y he puesto otras citas de otros artículos de otros autores que han encontrado resultados similares. En resumen, para educar y enrolar en la lucha contra el cambio climático necesitamos sacudir estos marcos de referencia y las teorías previas que tiene la gente. Si no más información no va a resolver el problema. Y construir el centro de la persona, que es el carácter moral. Y para eso hay que conjugar no solo un comprender, sino sobre todo un hacer. O sea, tenemos que educar a la gente haciendo. Porque uno se hace magnánimo siendo magnánimo y aplicando la magnanimidad. Y ese sería el horizonte. Porque, como decía Josh Washington, es mucho mejor, es más importante ser virtuoso que saber mucho. Así que, bueno, pues esta reflexión quería un poco, también sembrar un poco de polémica para luego el debate posterior. Y muchas gracias. 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 Bueno, pues. Es extraordinaria la intervención de Carmen Valor. Muchas gracias porque en este ámbito yo creo que son tan necesarias las propuestas como el horizonte de esperanza. Y yo creo que ha combinado ambas, bueno, junto al rigor científico que se presume, aunque no siempre se da cuando escuchamos a una académica. Por lo tanto, enhorabuena. Y seguro que además suscita mucho a las intervenciones, ¿no?, las propuestas ofrecidas. Y a continuación tenemos a la profesora Silvia Alvareda. Ella viene de la Universidad Internacional de Cataluña, una joven universidad que aún no ha cumplido los 25 años. Tiene la mayoría de edad de los viejos tiempos, 21 años. Y allí ella, pues, está desarrollando, pues, una línea de trabajo, creo, hasta donde sé, respaldada por la universidad. Cosa que dice bastante en favor de la universidad. Una unidad de formación en sostenibilidad. Y tiene un perfil académico muy adecuado porque ella es licenciada en biología, pero también tiene formación a nivel de doctorado en filosofía y teología. Y imparte su docencia principalmente en el ámbito educativo. Con lo cual, pues, tiene una visión muy panorámica de esta cuestión. Y seguro que así nos lo pone de manifiesto en su intervención. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme. Ha sido un placer estar aquí estos días con vosotros, aprendiendo tanto. Y muchas gracias a la audiencia porque encuentro que tiene mucho mérito un viernes por la tarde con este día tan precioso que nos ha regalado Valencia. Pues, estar aquí una sesión tras otra, lo cual muestra el nivel de la audiencia. Y, bueno, efectivamente, en esta sesión de esta tarde, este panel, pues, nos habían pedido a nosotras que habláramos más desde el ámbito educacional, desde el punto de vista de la educación. Y después de la sesión brillante de MAME, yo pensaba, bueno, qué reto tan grande, ¿no? Aquí, educar en virtudes. Yo no voy a hablar de virtudes, voy a hablar más de competencias, pero, bueno, comparto al 100% lo que has puesto, MAME. Entonces, un poco así, en breves líneas, ¿no? Lo que me gustaría compartir con vosotros son como tres apartados, ¿no? Que primero sería justificar el por qué y cómo trabajar la educación para el desarrollo sostenible o la educación para la sostenibilidad y, más en concreto, para la acción climática en la universidad. Segundo, en este camino de educar para la sostenibilidad, qué dificultades y qué motivaciones nos podemos encontrar, o al menos, pues, yo un poco las que me he encontrado yo, personalmente. Y qué metodologías docentes, pues, parece que son las más convenientes, ¿no? Que diríamos que son metodologías docentes activas para realizar una educación, que yo he puesto aquí el adjetivo de transformativa. O sea, que sea una educación que no sea solo informativa, de transmitir conocimientos, sino que suponga un cambio en las personas, en los sujetos, ¿no? Y en esta línea sí que nos iríamos acercando un poco a un desarrollo de virtudes o, al menos, de competencias. Entonces, ¿por qué trabajar en la educación para el desarrollo sostenible en la universidad? Pues, me parece que en este congreso se ha hablado bastante, ¿no? Ayer hubo unas sesiones brillantes que nos presentaron evidencias científicas de los graves problemas que tiene el planeta en torno a problemas ambientales, ¿no? Y yo no quiero insistir, ¿no? Aquí solo había puesto como dos citas importantes, ¿no? Que seguro que conocéis, que es este artículo, ¿no? Que se publicó hace ya unos años, en 2017, pero que en realidad era el segundo anuncio de una reunión de más de 15.000 científicos que firmaban, pues, este segundo anuncio, pues, de los grandes problemas de la humanidad y, bueno, sobre todo, pues, hablaban también del cambio climático, ¿no? Y luego el otro artículo importante, ¿no? Sería cuando se está hablando de que hemos traspasado los límites planetarios en muchos ámbitos, pero podríamos decir los dos más importantes serían el calentamiento global, el cambio climático y la disminución de la biodiversidad. También ayer se hizo muchas referencias al último informe del IPCC sobre el calentamiento global y hoy también se ha vuelto a insistir, ¿no? Que habla de la diferencia de que aumentemos 1,5 grados centígrados o lleguemos a aumentar 2, ¿no? Entonces, delante de esto, podemos pensar, bueno, la universidad, ¿cómo responde, no? Ante estos grandes retos, estos grandes desafíos que nos encontramos, podríamos decir que la universidad es aquella entidad que tiene que prestar un servicio a la sociedad intentando aportar conocimiento para que sea capaz los egresados, los futuros profesionales, de resolver los problemas que nos encontramos en la sociedad, ¿no? Si no es capaz de generar este servicio, podríamos decir, es que la universidad no sirve para lo esencial, ¿no? Hay muchísimas referencias, ¿no? Sobre por qué la educación es la pieza clave, ¿no?, para transformar la sociedad. Yo aquí he puesto solo dos, pero insisto que hay miles de referencias, ¿no? Una es de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, en el año 2012, publica un documento, ¿no?, que habla, pues, de los principios y las competencias transversales en sostenibilidad que tienen que desarrollarse, trabajarse, en todas las universidades del sistema universitario español. En UNESCO, pues, también tiene muchos documentos. Aquí he puesto uno del 2017, pero luego hablaré otro del 2018. Bueno, hay muchos documentos. No me detengo en esto, que serían los límites planetarios. Y sí que me parece interesante esta diapositiva que me la ha facilitado un profesor de la Universidad de Murcia, que me parecía muy gráfica, ¿no?, y por eso la quería compartir con vosotros, que sería comparando en la escala del tiempo desde el informe de Brunland, en la publicación del Informe de Nuestro Futuro Común, 1987, donde se define por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, hasta casi la actualidad, en 2018, pues, los grandes hitos, ¿no? En la parte superior, como veis, habla un poco en el ámbito internacional, que grandes momentos ha habido, y en la parte inferior, en el ámbito nacional, ¿no? Estoy hablando nacional, el sistema universitario español, ¿no?, por si hay alguna duda en el concepto de nación. Bueno, entonces, después del informe Brunland, en el año 1990 se publica la declaración de Taylors, que por primera vez se introduce la sostenibilidad en la universidad, ¿no? Y se contempla en los planes de estudio y también como en el metabolismo universitario, la gestión universitaria. Muy importante, que también se ha recordado, me parece que ha sido hoy mismo, en 1992 la cumbre de Rioja-Neiro, que ya se establece la agenda para el siglo XXI, agenda XXI, y luego ya está, a nivel de UNESCO, pues, esa prioridad que se establece una década de la educación para el desarrollo sostenible del 2005 al 2014, ¿no? Ámbito nacional, pues, yo creo que vamos, pues, un poco como detrás de lo que está ocurriendo a escala internacional, así momentos interesantes y que afectan, pues, a todas las universidades, sería dentro de la CRUE, hay un departamento, una sectorial que es de sostenibilidad y dentro de esta sectorial hay muchos grupos de trabajo, aquí, pues, hace referencia a dos, a un grupo de trabajo que es el que trabaja calidad ambiental y desarrollo sostenible y otro que es el de sostenibilización curricular, yo pertenezco a los dos, y, bueno, entonces, tanto en uno como en otro se trabaja, ¿no?, cómo se puede implementar la sostenibilidad de una forma holística, en la universidad, ¿no?, que hoy al mediodía también, comiendo, hablábamos de esto, ¿no? Muy importante es la Agenda 2030, o sea, Naciones Unidas, en septiembre de 2015, publica los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, y desde ese momento, pues, tanto la CRUE como el propio Naciones Unidas, UNESCO, pues, habla de la educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sería, pues, ya como una concreción de la educación para la sostenibilidad, bueno, entonces nos pasamos como al cómo, que sería lo que Mámen decía, que yo iba a hablar, ¿no?, del cómo, ¿no? Entonces, históricamente o tradicionalmente, se ha trabajado la sostenibilidad de forma específica a través de algunas asignaturas o de algunas carreras, ¿no?, o sea, por ejemplo, aquí en la sala está un profesor que ayer comentaba que él era profesor de Derecho Ambiental, sería una asignatura específica, ¿no?, de dentro de la carrera de Derecho, del grado de Derecho que da Derecho Ambiental, igual, pues, hay comunicación ambiental, dentro de arquitectura puede haber asignaturas de, no sé, edificios sostenibles, ciudades sostenibles o sostenibilidad en general, bueno, hay asignaturas específicas y podríamos decir que es importante, es necesario, pero no todo el mundo lo trabaja, solo aquellas asignaturas, aquellos profesores que imparten estas asignaturas. Pero hay otro enfoque que es más transversal, ¿no?, si decimos que la sostenibilidad nos afecta a todos y los problemas son problemas complejos de grande envergadura, pues no se pueden resolver de una manera única o con una única visión y hace falta profesionales y hace falta equipos que mezclen profesionales, ¿no?, hace falta abogados, periodistas, científicos, a lo mejor químicos, biólogos, ingenieros, en los mismos equipos para resolver problemas. Y se habla de trabajar la educación para la sostenibilidad de manera transversal, que podría ser, pues, a través de un desarrollo de competencias en sostenibilidad, a través también, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible y en este cómo, ¿no?, sería a través de metodologías activas. Entonces, bueno, me paso un poco a comentar, ¿no?, qué dificultades, luego hablaré de qué motivaciones, ¿no?, hay para esta educación, para el desarrollo sostenible, ¿no? Hoy al mediodía, también comiendo, ¿no?, hablábamos de las dificultades conceptuales, porque a veces incluso en grupos de investigación, que estamos trabajando, pues, no sé, en la línea de investigación y somos equipos interdisciplinares, por la misma palabra, no todos entendemos lo mismo, ¿no?, y por esto a veces cuesta entender, ¿no?, qué significa sostenibilidad, qué significa desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad, ¿no? También hay dificultades debidas a la complejidad de los problemas, ¿no?, y a la lejanía de los mismos, ¿no? Perdón aquí que he puesto un ejemplo concreto, una marca concreta, Volkswagen, ¿no?, pero a lo mejor del uso de un turismo que produce emisiones de gases dióxido, bueno, en gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, pues ningún usuario de un turismo piensa que él está produciendo el deshielo en los polos, porque está muy lejos, ¿no?, hemisferio, o sea, los polos de Europa, ¿no?, y entonces no pensamos que estamos siendo, pues, poco virtuosos, ¿no?, o poco éticos, ¿no? Y, bueno, también ha apuntado un mame, ¿no?, que cuesta el cambio, porque supone un cambio de comportamiento, ¿no?, y por esto, efectivamente, hay que educar en la virtud y no solo transmitir conocimiento. Y no me hace caso la diapositiva, a ver si esto se anima, pero, bueno, a ver, bueno. Entonces, en cuanto al concepto de sostenibilidad, hay autores que dicen que, bueno, hay una cierta fatiga, un cierto cansancio ante la palabra sostenibilidad, ¿no?, y si aquí en la audiencia yo en muchos sitios pregunto, pues, ¿qué identificas?, y hacemos un cajúd, ¿no?, ¿qué identificas por sostenibilidad?, pues, a lo mejor unos decimos, pues, un producto ecológico o, pues, no sé, ¿no?, podemos tener como distintas visiones, percepciones de qué es el concepto, porque también a veces estamos cansados, ¿no?, y lo que comentaba Mamen, tenemos ya unas ciertas previsiones, ¿no?, o concepciones previas, y entonces yo, cuando me informo, pues, sigo con mi visión previa, ¿no?, como el de tu hijo, Diego, sobre la reproducción humana, que es curioso, ¿no?, y, bueno, y también un cierto reduccionismo, es decir, que a veces solo entendemos una parte, una dimensión de la sostenibilidad. Yo soy profesora de didáctica en las ciencias en la Facultad de Educación y doy ciencias naturales y doy, pues, la atmósfera, el agua, bueno, pues, muchos, podríamos decir, recursos naturales, y me gusta utilizar esta imagen a otra semejante con mis alumnos, que se ve una niña, ya se ve, ¿no?, una niña, pues, parece oriental, que va a buscar agua y es muy parecido a lo que nos ponían ayer, hablando de Tanzania y el problema del acceso al agua, ¿no? Entonces, claro, si yo les digo, les pregunto a mis alumnos, a ver, el agua, ¿dónde lo incluimos? ¿Qué es el agua? Y todos me dicen, pues, el agua es un recurso natural, es medio ambiente, ¿vale? Entonces, efectivamente, el agua es medio ambiente, pero si una niña, para poder alimentarse, para poder en su casa vivir, tiene que desplazarse cada día, invertir horas de su día en ir a buscar agua, y por eso esta niña no puede ir al colegio y no puede educarse, está claro que este problema, que es un problema de un recurso natural, está vinculado con un aspecto económico, ¿no? Ayer también la profesora nos hablaba, ¿no?, de un problema de infraestructuras muchas veces, que es un problema de dinero, en fondo, y esto también influye en el desarrollo social, en su comunidad, o sea, en su población donde vive, no podrán mejorar, ¿no?, no podrán mejorar su calidad de vida, y estamos hablando de un recurso tan básico como es el agua, ¿no? Entonces, como mínimo, ¿no?, la sostenibilidad tiene como mínimo estos tres pilares o estas tres patas del taburete, como mínimo, ¿no? También podríamos hablar de una dimensión política, una dimensión educativa, pero como mínimo, pues, la medioambiental o ecológica, la económica y la social. No sé qué problema tengo yo, que no tengo algún problema con las diapositivas, ¿no? Entonces, he puesto aquí dos citas que hablan en esta línea, ¿no?, de comprender o abordar la sostenibilidad en desarrollo sostenible de una forma integrada, ¿no? En el preámbulo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, dice, nos comprometemos a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada, ¿no? Otra cita del mismo año, que es del Papa Francisco, en la Laudato Si, un poquito antes de la Agenda 2030, pues, dice un poco en este mismo enfoque, ¿no? Propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Como diciendo, si estamos hablando de ecología, está claro que estamos hablando de ecosistemas, pero aquí tenemos que ampliar el marco, ¿no? No podemos tener una visión solo medioambiental o ecológica, sino incluir otras dimensiones. Bueno, ¿y qué dificultades nos encontramos? Hemos hablado de dificultades en el concepto, dificultades en el reduccionismo y, bueno, también podríamos decir en los problemas, lo complejo que son los problemas que están vinculados con la sostenibilidad y, en concreto, con el cambio climático. Comparto con vosotros esta imagen que fue de un accidente laboral que hubo en Igualada hace unos años, me parece que fue hace cuatro años, que en una industria química, unos operarios trabajando, manipulando unos productos, pues, sin querer, tuvieron como un vertido y se produjo una nube de óxido nitroso que, en un día, hubo una alarma general en Igualada y, bueno, pues, por la televisión, por la radio, dijeron, pues, que la gente no saliera a la calle, especialmente personas adultas, bueno, mayores, niños pequeños, porque había esta nube tóxica, ¿no? Bueno, esta nube. Y yo justo acababa de dar la atmósfera con mis alumnos, habíamos visto problemas atmosféricos, como, pues, este mismo, el cambio climático, el agujero en la capa de ozono, las lluvias ácidas y pasó este suceso un día que yo estaba acabando el tema de la atmósfera. Y aproveché la noticia y, pues, cogí la noticia digital y, bueno, trabajamos como un pequeño artículo de la noticia y yo les preguntaba a mis alumnos que son futuros maestros, ¿no? Les preguntaba, ¿os parece que se puede educar para una prevención en riesgos laborales? Y, bueno, pues, todos me dijeron, por supuesto, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y os parece que es fácil, es fácil educar para que haya una prevención y que no haya accidentes laborales? Y me decía, pues, sí, porque si hay un protocolo, si hay unas motivaciones, si hay unas razones, pues, se puede incorporar y se puede educar. La siguiente pregunta, ¿es fácil educar para la mitigación del cambio climático? Y me dijeron, no, es muy difícil, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿por qué educar para evitar riesgos laborales es fácil y educar para la acción climática es difícil, no? Y una alumna me dijo, ¿por qué es invisible? Es decir, al cambio climático no le podemos hacer una foto. Si yo vivo en Igualada y tengo, no sé, el objetivo una mañana de ir al mercado y oigo por la radio que no, mejor evitar salir a la calle, que no se vaya al mercado, porque hay una nube naranja, yo pienso, bueno, qué exageración, por favor, o sea, ¿cómo no voy a ir al mercado? Pero si yo miro por la ventana y veo que todo el cielo está naranja, digo, hombre, algo está pasando. Igual puedo mirar si tengo alguna despensa, alguna latita, y echo a mano de lo que tengo, ¿no? O sea, es algo visible. Y, por tanto, yo me doy cuenta como de la emergencia, de la alarma de lo que está ocurriendo, ¿no? En cambio, ¿qué nos pasa con el cambio climático? Pues que muchas veces, perdón, hay una distancia entre el uso de un turismo, como decíamos antes, en los gases de efecto invernadero y las consecuencias que está generando este cambio climático, pues que entre otras son estos desajustes meteorológicos que provocan lluvias más frecuentes y más intensas en algunos lugares y en otros sitios más sequía, ¿no? Y que generan, pues también menos recursos. Bueno, y apunta un mamen, que es muy importante, ¿no? De lo que son dificultades relacionadas con el cambio de conducta, ¿no? Y no me voy a, no sé, a detener mucho. Si queréis, en el debate, pues lo hablamos, porque es importantísimo, ¿no? Pero un dato que lo he cogido de Emilio, ¿no? Pero que decía que en el Eurobarómetro Europeo el 73% de los jóvenes entre 15 y 23 años son conscientes de la problemática del cambio climático. Es decir, lo saben, ¿no? Lo saben. Pero solo en un 41% han realizado alguna acción, alguna acción para mitigarlo en los últimos seis meses, ¿no? Es decir, tenemos información, lo sabemos, pero no cambiamos. Pensamos, pues que cambien otros, no están en mano, mi cambio es muy poco relevante. Bueno, tenemos como muchas excusas que nos impiden realizar el cambio, ¿no? Hay muchos estudios de esa resistencia al cambio de hábitos, ¿no? O sea, muchas cosas, pues tenemos rutinas incorporadas y solo cuando supone una ventaja personal para mí me decido a cambiar, ¿no? Por esto es muy interesante lo que ha comentado Mame, en valor, ¿no? De una visión más panorámica, ¿no? Pensar en otras personas. Por tanto, son motivos más bien éticos, ¿no? El Papa Francisco también, en la Laudato Sino, habla de como que hay muchos jóvenes que son conscientes de los problemas ecológicos. O sea, hay una sensibilidad en el sector joven de la población, pero también son jóvenes muy consumistas. O sea, no están dispuestos a pasarse a un comportamiento más austero, más cooperativo, ¿no? Y no tienen conciencia de que están realizando acciones inmorales. O sea, se piensan que son personas, pues, virtuosas, ¿no? O nos pensamos, ¿no? Bueno, me paso al aspecto positivo, ¿no? O sea, qué cosas hay que nos pueden motivar para la educación, para la acción climática, ¿no? Una idea básica, ¿no? Es que los jóvenes no tienen fronteras, ¿no? Lo vemos con los Erasmus, bueno, pues, yo pienso que la gente que ya tenemos una generación, ¿no? Pues, es muy distinto a los que están ahora mismo en la universidad, que van de aquí para allá y no les asusta, ¿no? Cambiar de país, desplazarse, y podríamos decir, pues, que no tienen fronteras, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿no? Que tanto el Papa Francisco como Greta Thunberg, ¿no? Hablan del planeta, de la Tierra como la casa común, ¿no? O sea, el subtítulo de la labato sí es por el cuidado de la casa común, ¿no? Y Greta Thunberg, ¿no? Dice, es que nuestra casa está en fuego, ¿no? Está encendida, ¿no? Y, bueno, pero esto es muy bonito porque llega mucho, ¿no? O sea, a lo mejor no cuidamos otros países o pensamos que está muy lejos otros países, pero el concepto de que todos estamos en la misma casa nos impela, ¿no?, a tener un comportamiento más responsable. Se está hablando mucho del empoderamiento de los jóvenes, ¿no? Para crear soluciones sostenibles, ¿no? Y creo que también es muy relevante lo que está pasando últimamente, ¿no? También ahora mismo en septiembre, Naciones Unidas, Nueva York, ¿no? Se han generado alianzas sociales, ¿no? O sea, desde Greta Thunberg, hablando de Naciones Unidas, hasta, bueno, pues, hay estas alianzas, nuevas alianzas, que sería el objetivo desarrollo sostenible número 17, que es el de las alianzas, pues, entre jóvenes, entre ciudades, entre empresas innovadoras, o sea, se mezclan colectivos, ¿no?, entre mundo académico y pienso, ¿no?, que a lo mejor, pues, la unión hace la fuerza, ¿no?, a ver si entre todos, ¿no?, conseguimos, pues, que los gobiernos tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible, pues, entre todos hay una interrelación muy grande, ¿no? Estamos hablando de la acción climática, pero ayer se habló de acción climática y género, que sería el objetivo número 5. Por supuesto que acción climática está directamente vinculado con consumo sostenible, que es el objetivo número 12. Bueno, están muchos de ellos interrelacionados entre sí y trabajando, por ejemplo, el 13, que es acción climática, pues, trabajamos otros. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar la sostenibilidad en la universidad? Entonces, como os comentaba antes, hay muchos artículos, muchas publicaciones sobre el trabajo por competencias y competencias específicas en sostenibilidad. En el año 2012, CRUE publicó un documento institucional para todas las universidades españolas, que eran unas competencias transversales, que había que trabajar, por tanto, en todos los grados, sobre sostenibilidad. Es decir, que aunque una persona de, pues, no sé, danza o, no sé, literatura infantil, y estoy poniendo asignaturas del grado en el que yo imparto docencia, pues, también tiene que trabajar, de alguna forma, estas competencias transversales. Yo he copiado aquí una de las competencias, que sería la competencia número 1 de este documento de la CRUE, que sería la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones entre la problemática social, económica y ambiental. Es decir, lo que se trata es de ver las interrelaciones entre las distintas dimensiones de la sostenibilidad y no solo entre una dimensión y otra, sino entre aspectos locales y aspectos globales, o sea, que sería como todo simultáneamente. Entonces, las competencias solo se pueden desarrollar en la práctica. O sea, si yo sigo impartiendo lecciones magistrales y no hago que mis alumnos, de alguna forma, actúen, pues, no desarrollan ninguna competencia. Nos quedamos al primer nivel, que sería el nivel de conocimiento. En un grupo de investigación, dentro de estas competencias generales que se habían aprobado por la CRUE, se han definido los diferentes niveles de adquisición de competencias. El primer nivel, y siguiendo un modelo, una pirámide, que es de Miller, que está, bueno, Miller lo enfocan en el ámbito sanitario, pero es aplicable a todos otros ámbitos, ¿no? El primer nivel sería el conocimiento. El segundo nivel sería el de analizar y comprender en una situación concreta. Y el tercero ya sería como un poco demostrar, ¿no? Y pasar a pensar situaciones de futuro, ¿no? Y, por tanto, poder actuar. Claro, esto, que parece muy fácil en la práctica, es complejo, porque necesitas desarrollar metodologías que lleven a la acción, ¿no? Y no solo a un conocimiento expositivo o teórico. Entonces, en cuanto a qué metodologías de enseñanza y aprendizaje pueden ser válidas para esta educación más competencial, hacia la sostenibilidad o hacia la acción climática, pues yo aquí cogí una publicación que es del año pasado, o sea, no tiene ni un año esta publicación, porque es de diciembre del 2018, de UNESCO, que habla, pues, como de estas tendencias en la educación para el desarrollo sostenible, y de hecho es una compilación, una recopilación de publicaciones anteriores. Y, en concreto, hay un autor, Rickman, ¿no?, que habla como de tres puntos claves, ¿no?, que serían estos tres. Un enfoque pedagógico centrado en estudiante, un aprendizaje orientado a la acción y un aprendizaje transformativo, que es el que yo, pues, quería, así muy rápidamente, detenerme con vosotros. En cuanto a las metodologías, ¿no?, pues, puede haber muchas metodologías, pero algunas de esas metodologías más prácticas serían el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje servicio y el estudio de casos. Y pongo aquí un caso concreto, que sería, que hemos llevado a cabo, perdón, utilizando este aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, estos del año pasado, pero, bueno, lo hacemos con frecuencia, continuamente, ¿no?, que sería, pues, partir de un problema real, ¿no?, y aquí, por ejemplo, el problema sería qué pasa con las zapatillas deportivas de la marca Nike, ¿no?, un grupo de alumnos míos, el año pasado, pues, cada grupo escogía un problema, un problema, una situación, un caso concreto, ¿no?, es qué pasa con Nike, Nike es sostenible, o sea, no solo aquí estamos hablando económicamente, sino en la producción en sí, bueno, no me quiero ahondar en el tema, ¿no?, pero si hay explotación de personas, o sea, ¿qué pasa, no?, ¿qué hay detrás? Entonces, bueno, lo importante es partir de alguna realidad concreta y que los alumnos tengan que realizar una investigación, ¿no?, y nos pasamos lo que también en la comida hablábamos, que es necesario, es imprescindible, el conocimiento, y esto es una metodología que lo que provoca es la reflexión, provoca el estudio. En grupos pequeños, de unos cuatro alumnos, trabajan investigando, intentando dar respuesta a este problema o a este proyecto, eso les lleva, pues, a buscar documentación, a estudiar y muchas veces a interactuar con agentes externos a la propia comunidad universitaria, y es un proceso, pues, comunitario, ¿no?, porque no están trabajando de una forma aislada, individual, sino que están trabajando en la comunidad universitaria y fuera de la comunidad universitaria, pero de una forma participativa. En este proceso, que puede durar, pues, unos dos meses o tres meses, entre dos y tres meses, pues, por supuesto, que se contribuye a la reflexión y hay unas dos o tres tutorías, ¿no?, que sería como un, no sé, como una reunión con el profesor que está llevando a cabo, bueno, que está de alguna forma supervisando esos proyectos, ¿no?, y entonces en estas tutorías se ayuda mucho también al rigor científico, ¿no?, a que aquellas afirmaciones o aquellos resultados que obtienen estén basados, pues, en unos datos, ¿no?, y, bueno, entonces ellos mismos, o sea, los propios estudiantes, van llegando a conclusiones, pero lo interesante es que estás provocando el estudio y la reflexión, ¿no? Posteriormente, esto se presenta a la comunidad universitaria en un día que es como, pues, una jornada que podría ser como un congreso universitario y, bueno, esta es una imagen del año pasado, ¿no?, y la jornada del año pasado, que fue el 22 de noviembre, este año es el 21 de noviembre porque siempre intentamos que sea en torno a la Semana de la Ciencia, pero lo que es interesante es que, de alguna forma, también los propios alumnos tienen un protagonismo, ¿no?, y es un aprendizaje transformativo, ¿no? ¿Y por qué es transformativo? Bueno, porque a principio de curso, cuando empieza la docencia, los alumnos, de forma voluntaria, miden su propia huella ecológica y, como sabéis, ¿no?, la huella ecológica es un indicador que nos sirve para medir como nuestro impacto en el planeta, pero traducido en superficie, ¿no?, en hectáreas. Entonces, este instrumento es muy visual porque ellos mismos, pues, pueden ver, ¿no?, qué impacto tiene en el planeta y luego se compara, o sea, como tú escoges el país cuando lo realizas, pues, que se compara, ¿no?, la huella ecológica mía, individual, o de cada estudiante, con la huella ecológica de España y el mismo indicador también lo tiene por fracciones, ¿no?, que se fue la huella ecológica de carbono, de energía, la huella ecológica de bienes y servicios, de alimentación y de alojamiento. Entonces, me parece que aquí se me ha perdido una diapositiva, perdón, porque antes hemos estado mirando, comprobando la presentación y yo creo que, pum, se borra una diapositiva que eran los resultados, ¿no?, los resultados de esta investigación el año pasado, pero, bueno, aquí la primera publicación es otra investigación parecida que hicimos en el año 2016 y que está publicada, en 2019 también ha habido otra publicación, pero, bueno, lo que es interesante es que se produce un cambio en los estudiantes, es decir, después de realizar esta metodología, los estudiantes tienen una huella ecológica menor, por tanto, significa que ha habido un cambio en el consumo. Son cambios, en algunos casos, significativos, y una compañera mía dice que con que hubiera cambiado un alumno ya es un éxito, porque alguien ha dejado de ser un poco menos consumista, ¿no?, entonces ya es un éxito, ¿no? Entonces, bueno, pienso que puede haber muchos procesos, pero lo interesante, ¿no?, es provocar la reflexión para que realmente la educación no sea una educación que me aporte datos, porque es un poco lo que decía Mame, en que datos tenemos, o ahora mismo no hay problemas de acceso a la información, la cosa es procesar la información, o sea, que esta información suponga una intervención por mi parte, una acción climática, ¿qué hago yo delante de estos datos? ¿Sigo igual? ¿Me lamento? ¿Solo me indigno? ¿Qué cambio hay, no? Y, bueno, si hay un cambio que supone un cambio en mis hábitos de consumo, pues luego esto se traduce en toda la gente que de alguna forma se relaciona conmigo, ¿no?, o de alguna forma influyo. Yo he puesto aquí algunas de las referencias que he utilizado en esta presentación, algunas, ¿no?, han salido más, pero algunas que me parece que son así las más globales o más generales, ¿no? Y nada más, si queréis, luego en el debate, pues discutimos o hablamos, ¿no? Y, bueno, no sé, pues con esto acabo, ¿no? Gracias. 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 La asignatura que lleva en su título, entre otras cosas, cambio climático en el Máster de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia desconocía la existencia de estos grupos de trabajo de la CRUE y de los informes que ha aprobado, lo cual da que pensar, en fin, puede dar que pensar sobre mí, pero a lo mejor también sobre el sistema en su conjunto, ¿no?, que hay algo que falla. Bueno, yo voy a empezar haciendo de comentador de las intervenciones de Mamen y de Silvia, y luego, si da tiempo, aportaré algo de mi cosecha. Respecto de lo que decía Silvia, quería comentar tres asuntos. Ella ha hablado de las ley theories y, al mencionarlo, que me ha parecido que realmente eso es una clave, porque podemos tener mucha información, pero al final son esa base la que nos lleva a gestionarla de una manera u otra. Pero me acordaba de Ortega, cuando habla de que nosotros hacemos o tenemos ideas, pero vivimos de creencias, vivimos de presupuestos que están muy profundos en nuestro corazón, en nuestro intelecto, y que son aquellos desde los que ubicamos todas las informaciones que recibimos. Y también, cuando ella hablaba de la importancia de pasar de la educación en desarrollo sostenible a la educación para el desarrollo sostenible, recordaba que, precisamente, en educación en derechos humanos, también se dan esas dos o incluso tres dimensiones. Se habla de la educación en derechos humanos, de la educación de acuerdo con los derechos humanos y de la educación para los derechos humanos. Y, aunque incluso la misma Declaración Universal de Derechos Humanos abre esa dimensión de la necesidad de educar para derechos humanos, indudablemente se trata de la dimensión más compleja, porque es una dimensión que tiene como objetivo mover a la persona, no simplemente apelar a su nivel cognitivo, sino también a su corazón, como decían ambas, y a su acción. Y esto me lleva al tercer punto. Ella hablaba de la importancia de la educación moral y, concretamente, de la educación en virtudes, pero la cuestión, o una cuestión importante, y también lo pongo sobre la mesa para que quizá ella luego nos responda, nos encontramos con que una educación, cuanto más afecta a la integridad de la persona, más importante es que la realicen aquellas personas que les son más próximas y que tienen un mayor nivel de responsabilidad sobre su desarrollo. Es decir, lo propio es que la educación moral competa principalmente, primordialmente, a los padres, y en consecuencia también la educación en virtudes. Pero nos encontramos, primero, ¿qué sucede cuando los padres no cumplen con esa función? Ha de suplir el Estado, ha de suplir la escuela, y cuando lo hace la escuela, ¿qué riesgos puede traer consigo? Porque tendemos a recelar del cumplimiento de las responsabilidades de los padres y a presumir que las instancias gubernamentales cumplen adecuadamente con su función. Y probablemente el juicio más ponderado sea aquel que equilibra un poco más la sospecha y la confianza en uno y otro ámbito. Pero bueno, eso lo planteo a Carmen. Y con respecto a lo que señalaba Silvia, pues, por un lado, ella hablaba de cómo la educación en derecho sostenible se ha ido incorporando al currículum universitario a través de la enseñanza de determinadas disciplinas. Y ha mencionado expresamente el derecho ambiental, que me resulta muy cercano, puesto que trabajo en una facultad de Derecho. Pero yo me preguntaba cuántos profesores de Derecho administrativo o de Derecho de las instituciones europeas cuando hablan del derecho ambiental realmente lo hacen desde una perspectiva que no sea meramente técnica e incorporan esta dimensión transformativa en el estudiante. Porque yo no estoy seguro de que ese objetivo se consiga. Y luego nos ha recordado las tres dimensiones clásicas del desarrollo sostenible. La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión económica. Y luego, claro, como ella ha dicho, bueno, ya, estás como mínimo. También está la política, la educativa. Y yo quería enganchar eso porque aquí una compañera del departamento, doctora, precisamente en sostenibilidad, Cristina González y yo venimos impulsando la formación en el ámbito de la cultura para la sostenibilidad. Porque entendemos, y no solo nosotros, evidentemente, sino una importante corriente de opinión, que si bien estas tres patas son fundamentales, a su vez pivotan sobre una base principal, que es la cultural. La base cultural, que es en la que encontramos la filosofía, la educación y la política. De modo que, si no tenemos el foco centrado también, o de moda o principal, sobre esta dimensión cultural, creo que nuestros esfuerzos pueden no ser del todo efectivos. Y es una pena que la Agenda 2030 ya ha perdido la oportunidad porque, como muy bien ha señalado Silvia, pues se vuelve a incidir en el esquema clásico de las tres dimensiones cuando ya casi está consagrada, que está cuarta parte de la sostenibilidad. Bueno, pues yo no quiero, como digo, abusar ni del público ni de mis compañeras de mesa, que han hecho ya una presentación integral, pero, como les decía, me voy a permitir poner sobre la mesa más que nada algunas inquietudes. Y lo haré de una manera muy breve y quizá acabando con un apunte propositivo. Pero, desde luego, la primera parte va a ser de manifestación de incertidumbres, de zozobras. Primera cuestión, ¿qué metáforas son las adecuadas para articular un currículum educativo en la escuela y en la universidad? Por ejemplo, una muy recurrida es la metáfora de la rana en la olla en la que se va calentando el agua. Entonces, podemos decir que la humanidad es la rana y el planeta es ese agua que se está calentando a gran velocidad. Y que nosotros estamos allí, pues sí, percibiendo que, bueno, cada vez estoy más calentito, pero que cuando me dé cuenta que la temperatura es irresistible, que me voy a morir, ya no habrá solución. ¿Es esa una metáfora adecuada? Es muy efectiva, se ha utilizado con mucha frecuencia. Si lo es, bien podemos hablar de un estado de emergencia climática, término que se viene utilizando en los últimos años y sobre todo cuando llegan estas fechas de la cumbre de la COP, de la Conferencia de las Partes en el Convenio para el Cambio Climático, que siempre suele ser por noviembre, pero si realmente estamos ante una emergencia climática, que yo simplemente lo planteo, pero bueno, para hablar de emergencia entiendo yo que tiene que haber una situación en la que el desastre sea perceptible de una manera muy evidente. En varias presentaciones que se han hecho en el Congreso, así se nos mostraba. Pero como también nos ha puesto manifiesto Silvia, pues no es lo mismo ver el cielo completamente anaranjado a ver unas gráficas que te dicen los efectos de las emisiones proyectados dentro de 15 años, dentro de 10 años. Entonces, por un lado, ha de haber una absoluta certeza sobre la inmediatez y alcance del desastre y esto, pues en el ámbito del cambio climático en el que estamos utilizando medidas de tiempo, pues que no son, pues eso, el que se produzca aquí un incendio, cómo se maneja. Y, por otro lado, claro, si realmente estamos ante un estado de emergencia, ¿qué es lo que hacen los estados cuando se encuentran con emergencias? Pues declarar los estados de emergencia. Y cuando se declaran los estados de emergencia, se recortan los derechos, se recortan temporalmente los derechos porque urge salvar los bienes colectivos que posibilitan que sigamos viviendo y sin los cuales, pues por más derechos que tuviéramos reconocidos, no podríamos existir, ¿no? Entonces, ¿a quién corresponde? Primero, ¿es pertinente hablar de una situación de emergencia climática? Si lo es, ¿convendría declarar ese estado de emergencia climática? Y si así fuera, ¿quién es el competente para hacerlo? ¿Lo es, son los políticos? ¿Son ellos los competentes? ¿A ellos hemos confiado la gestión de lo que a todos nos afecta? ¿Son ellos los responsables de tomar las medidas? ¿O más bien han de ser los científicos? ¿O que sean los científicos los que digan, ahora sí, aunque la responsabilidad la suman los políticos? Pero, claro, un estado de emergencia para una situación como la de la emergencia climática, en la que el horizonte temporal que estamos manejando no es de unas horas ni de unos días, sino de décadas, claro, es sostenible, es decir, un recorte en las libertades o incluso podríamos ir más allá, la implantación temporal de una ecodictadura. Los romanos lo hacían, en situaciones de crisis, la república contemplaba la declaración de una dictadura, no así en el imperio, porque el imperio ya se puede decir que era todo él una dictadura, pero sí en la república, de nuevo, estamos en una situación que sea esto lo correcto, porque la alternativa es el que tomemos todos conciencia, pero esto es bastante, un poco… ¿No se te puede interjuntir? Sí, claro. Porque, o sea, a mí me parece que este es un tema central, central este, esto y la política del sacrificio, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Quién tiene que hacer el sacrificio? ¿Si el africano o yo? El migrón. Ah, perdón, si mis hijos o mis nietos o yo, al final, no, es quien va a hacer el sacrificio, pero a lo mejor podemos verlo en positivo, o sea, que, ¿no? El profesor antes ha presentado el caso de Copenhague, es una especie de emergencia climática en positivo. Yo creo que una metáfora que podría ser es la de que estamos en guerra y nos va a invadir el enemigo, y no sé si habéis visto alguna serie británica que habla de cómo se organizó Reino Unido en previsión de que entrara Alemania, y era un riesgo incierto, o sea, no era una situación parecida y no se sabía cuándo iba a pasar. Y la organización social, o sea, el poner las cortinas negras en todas las casas, llevar la máscara antigas, toda la zona pública se convirtió para cultivo público, o sea, toda esa coordinación que hubo, todo el mundo tenía que hacer unas horas de trabajo voluntario, no hizo falta declarar, o sea, no, les salió, socialmente les salió, a lo mejor es que eran más virtuosos de lo que somos nosotros, que estamos un poco anestesiados, ¿no?, por haber vivido en otra mentalidad durante tanto tiempo. Pero digo, a lo mejor se podría hacer en positivo. Bueno, si la percepción sobre el cambio climático fuera análoga a la que tenían los ingleses sobre el riesgo de invasión, yo creo que con seguridad se produciría un cambio en la opinión pública, y con mucho gusto estarían dispuestos a configurar una estrategia coordinada de lucha contra esa amenaza. Pero el problema, como decía Silvia, es la invisibilidad, es la invisibilidad. Vamos a ver, a Hitler se le veía, tú podías oír en la radio, ¿no?, y aunque no entendieras alemán te asustabas, y podías ver a los aviones, ¿no?, y lo que habían hecho en Bélgica, y era todo muy inmediato, muy inmediato en el tiempo y en el espacio. Estaban a pocos decenas de kilómetros. Pero es que estamos aquí hablando de algo que queda muy lejano en el tiempo y que a cada uno, a cada país, por ejemplo, les afecta de una manera completamente distinta. Pero lo de la lejanía, esto no estoy de acuerdo, ¿eh?, porque ya te digo, en mi pueblo es claro, o sea, donde había un río ya no lo hay, donde se podía cultivar ya no se cultiva, los cultivos que funcionaban han dejado de funcionar, y es una escala muy local, y el efecto es claro. A lo mejor necesitamos contenidos como series, ¿no?, como canciones, o sea, como producciones culturales que visibilicen lo que ya está pasando y que dicen, no, pero esto no es por esto, ¿no? La desertificación en España y el Estado de los Embalses no es por esto, es por otra, ¿no?, debe ser por otra razón que nadie ha descubierto todavía. A lo mejor podemos hacer productos culturales y tenemos un papel también para que se visibilice. Bueno, precisamente lo que iba a comentar a continuación es que una ecodictadura no se sostiene en el tiempo si no cuenta con una cierta legitimación social y para conseguirla es fundamental persuadir a la opinión pública. ¿Cómo se le persuade? Con propaganda. ¿Y cuál es la propaganda efectiva hoy en día? Pues el entretenimiento, ¿no? Pero eso también genera inquietud, porque ¿dónde está la intervención razonable para motivar a las personas en la consecución de unos objetivos irrenunciables? ¿Y dónde está la intervención invasiva en la libertad? Es una línea difícil de separar. Pero bueno, aquí, adelante, claro. Hemos dicho que iba a ser informal esta mesa. Entonces, me toca hablar a mí. La cuestión es, primero, no estoy tan de acuerdo en la invisibilidad que sustenta esta cuestión o en el momento del debate, porque creo que tenemos, y además los científicos nos han dado, digamos, una buena información, y luego tenemos medios, tenemos, digamos, unos ordenadores que pueden hacernos unas simulaciones perfectas con los datos científicos de dónde podemos llegar y además puede ser, es preguntante la rana, ríete de cómo podemos ir. Es decir, que si queremos verlo, hoy en día se puede enseñar. La cuestión de la ecodictadura es también una cuestión de partir de un principio que yo no tengo tan claro, en el sentido de lo siguiente. Cuando estamos hablando de proteger y salvar, a nivel más ético y moral, lo que es de todos, qué ecodictadura, es decir, ¿a quién estamos limitando derechos? Si lo que estamos intentando es salvar el bien común, la casa común, es decir, la soberanía del pueblo, que es lo que nos permite vivir, ahí podemos hablar de dictadura. Es decir, ¿a quién estamos limitando los derechos? Si estamos en un estado de emergencia para salvarlo de todos y la vida, la posibilidad de vida en el planeta y los únicos que van a haber mermado sus derechos son, y no hace falta que lo digamos, los que nos han llevado aquí, que no son ni los jóvenes ni los, sino son, pues esto, los que nosotros mismos en que no hemos sido consumistas y pongámonos en primera persona, pero también en la última exposición que ha habido, aquel mapa mundi de los países que aparecían deformados en plan grosso modo de quiénes son los verdaderos culpables desde los 1970 de toda esta contaminación climática, sabemos quién es. Entonces, ¿la ecodictadura sería reducir o obligar a quien tiene realmente que reducir los riesgos de contaminar y seguir contaminando la atmósfera que respiramos todos los seres vivos? ¿Y eso se puede llamar dictadura? Bueno, vamos, el recorte de derechos traería seguro, por ejemplo, el limitar la libertad educativa de los padres, porque, según qué mensajes, tú no podrías sustentar una escuela que no bastaría con que fuera negacionista, bastaría no con que fuera negacionista, bastaría con que entendiera que, bueno, existe un cambio climático antropogénico, pero que el modo de acometerlo no es necesariamente reduciendo desde ya las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si estamos en una posición de considerar que hay una emergencia y que esa es la estrategia, porque queremos a toda costa garantizar que el incremento de la temperatura no supere de ninguna manera el grado y medio, pues habría que recortar por ahí, habría que recortar incluso en la libertad de expresión, bueno, o a lo mejor en la libertad de expresión no, pero sí compensándola con un aparato informativo muy fuerte, es como si aquí alguien, pues, un partido político defiende el fin de la democracia. ¿Se puede defender? Sí, pero es importante que exista una democracia robusta para contrarrestar el efecto que pueda causar un partido con este ideario, ¿no? Entonces, yo pienso, bueno, yo desde luego no contemplo en mi escenario de futuro de ninguna manera la ecodictadura, pero tampoco es que vea que haya una alternativa razonable o más que razonable, probable desde la democracia tal como está establecida en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso me parecía, porque todas las cuestiones que venía a plantear me las planteaba desde el ámbito de la escuela, es decir, ¿qué es lo que un profesor tiene que enseñar a sus estudiantes, ¿no? Y no solo datos, sino también convicciones y posiciones éticas y políticas, ¿no? en la medida en que consideramos que son necesarias, ¿no? Porque yo creo que formar para la ciudadanía, para la democracia es importante, ¿no? Esto no viene de suyo, ¿no? Aunque hay que saber hacerlo, ¿no? Y para la justicia climática es muy importante, pero hay que saber hacerlo. Y en ese sentido me planteaba esta posibilidad, esta opción, ¿no? Pero claro, evidentemente, la mejor alternativa es la que dice MAMEN, la visión positiva, ¿no? La visión positiva y persuasiva, pero a fecha de hoy hay gente formadísima, no digo que niegue el cambio, pero que desconoce el alcance del cambio, ¿no? Entonces, gente formadísima, ya, entonces, y luego, como digo, la situación no tiene nada que ver, bueno, por cierto, el caso de China es muy interesante, porque China, de un lado, se ha convertido en el principal problema, ¿no? Porque si China no se hubiese desarrollado tanto, no tendríamos ahora, no habríamos superado los 400 partículas por millón, pero nos encontramos con que, gracias, entre comillas, a eso, han salido de la pobreza cientos de millones de chinos, ¿no? Y, por otro lado, el hecho de que China tenga un régimen en absoluto democrático, ha hecho posible, por un lado, un capitalismo orientado, ¿no?, de Estado, que ha posibilitado ese desarrollo a una velocidad impresionante, y al mismo tiempo, también se señalaba en la ponencia anterior, que ha posibilitado que las políticas de concienciación y adopción de medidas para combatir el cambio climático tengan una eficacia que no están teniendo en regímenes democráticos, ¿no? Pero, claro, el ritmo que necesita China no tiene nada que ver con el que necesita Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿es posible una coordinación universal para conseguir ese objetivo que yo comparto que es inaplazable no superar de ninguna manera el grado y medio? Yo lo veo complicado. Emilio había pedido la palabra desde hace un tiempo. Personalmente, me pone bastante de los nervios la idea de la emergencia climática. Llevo más de diez años trabajando en esto. Me pone nervioso por muchas razones. Pero yo creo que nos estamos liando un poco porque el tema de la mesa es educación. Entonces, a mi modo de ver, lo que es emergente o lo que es necesario y es urgente es tomar decisiones drásticas. Esas decisiones pueden venir de arriba o pueden venir de abajo. El modelo chino es un ejemplo. El que manda dice se va a hacer esto y se va a hacer esto. A mí me gusta más el modelo danés. Vamos a educar a la gente para que tenga una actitud distinta y como fruto de esa actitud distinta pues habrá muchas soluciones. Algunas serán las que se le ha ocurrido al gobernante y otras las que se le ha ocurrido al ciudadano de pie que seguramente pueden ser mucho más interesantes todavía. Entonces, yo creo que en la mesa sería interesante discutir de qué modo conseguimos que esa educación sea más transformativa. Entiendo yo porque todos los jóvenes de este país han estudiado educación ambiental en el colegio. Y la sensibilidad ambiental de los jóvenes españoles dejan mucho que desear incluyendo los que estaban en la manifestación del otro día que me dieron ganas de salir a preguntar qué hacían ellos sobre este tema y qué sabían del cambio climático. Pero bueno, no fui a preguntarles cada uno tiene derecho a manifestarse cuando quiera. Entonces, me parece a mí que la clave como educadores es en qué medida transmitimos mejor el mensaje para que científicamente sea serio lo que estamos transmitiendo que no siempre es el caso de lo que aparece en los medios de comunicación o en las redes sociales influencers y compañía que obviamente también es un medio de educación muy importante y dos, en qué medida pasamos de la información a la transformación. Eso creo que es el tema clave de la educación. No sé si os parece. Mámenos, Silvia. Bueno, yo creo que un poco en esta línea es lo que hemos intentado compartir con vosotros. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Si solo damos información no provoca ningún cambio. Entonces, yo creo que todos, o sea, que la educación tiene que haber información porque partimos de datos científicos y si no sería manipulación. Hay que partir de datos reconocidos, evidencias. Pero luego, pienso que es interesante esto un poco que, no sé, yo intentaba apuntar, saber relacionar lo cercano con lo lejano, una dimensión con otra, porque si no, no interpela al cambio, al cambio personal. Pensamos siempre que tienen que cambiar los otros, la administración, las leyes, pero no, ¿por qué tengo que cambiar yo? Entonces, creo que ayuda el provocar el estudio en esta línea, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esta acción? O sea, el que yo, por ejemplo, el tipo de dieta alimenticia, ¿no? Pues si yo consumo mucho carne o yo consumo menos carne, es muy distinto cuando una persona, un estudiante, un joven, lo descubre él porque ve qué emisiones de dióxido de carbono tiene el consumo de carne de vaca, por ejemplo, o reducir el consumo de carne en la dieta y no tomar tanta carne, ¿no? Entonces, cuando uno esto lo ve, es libre de decidir y decir, bueno, pues yo quiero reducir el consumo de carne o no, pero creo que estamos en un momento que justo como estamos en una sociedad democrática y cada uno tiene que decir por sí mismo que no les impongan las cosas, sino que te tiene que convencer, sobre todo cuando es un convencimiento que te supone una virtud, o sea, te supone apretarte el cinturón y te supone pensar más en los demás, entonces pensar en los demás que los tengo cercanos y de forma inmediata pues me es fácil, pero pensar en los que no veo me es difícil, pensar en la generación futura que no la veo me es difícil, ¿no? Entonces, creo que hay que, podemos utilizar distintas metodologías, pero tiene que ir un poco en la línea pues lo que decía Greenpeace hace tiempo, ¿no? O sea, piensa en global y actúa en local, ¿no? Me parece que esto es una receta bastante sencilla, ¿no? Que dices, bueno, yo en mi día a día en lo que estoy haciendo mis acciones, ¿cómo repercuten en el planeta? ¿repercuten positivamente o negativamente? ¿no? Entonces, creo que hay que concienciar a la ciudadanía en esta línea, ¿no? Tener una responsabilidad personal en sus decisiones, en sus acciones, acciones cotidianas, pero mi experiencia y llevo bastantes años en la educación, primero muchos años, más de 20 en enseñanza secundaria y como 10 en la universidad, pues no se consigue si no es provocando la reflexión, porque si no, no hay un cambio, no hay una educación transformativa, hay información, pero no hay transformación. Entonces, yo tengo la esperanza de que si los que nos dedicamos a la educación intentamos provocar esta reflexión profunda, esta proacción, o sea, esta acción climática, pues se cambiará la sociedad, pero es que si no, creo que no se cambiará, porque como también me apuntaba, no somos robots y no estamos bajo una ecodictadura, o al menos yo tampoco quiero una ecodictadura, quiero que seamos ciudadanos libres, que cada uno tomamos nuestras propias decisiones porque estamos convencidos, ¿no? Pero formar en esta virtud y creo que no hay un solo camino, hay muchos caminos, ¿no? Pero hay que trabajarlos. Es que esa es la otra cosa, claro, porque lo que no podemos hacer es islas, ¿no? Entonces, como, o sea, que al final todos somos el producto de todo, ¿no? Y al niño y a mí me educa, me educa todo. Entonces, sí, o sea, también tenemos que conseguir que haya como una alineación, porque lo que no puede haber es lógicas en conflicto. Entonces, si en la asenatura de sostenibilidad me dicen una cosa, pero luego en la asenatura de finanzas me dicen otra, ¿no? Pues esto es lo que refuerza los marcos de referencia. Y la educación formal es un camino, pero está también la informal, ¿no? Y la informal se desarrolla en múltiples espacios, o sea, desde asociaciones vecinales, clubes juveniles, parroquias, grupos de scout, o sea, tenemos un montón de espacios en los que, como una capilaridad, ¿no?, para crear esto. Y otro método que vosotros lo hacéis, pero no has contado tanto, es el del aprendizaje servicio, porque yo, en los estudios que hemos hecho, lo que más le transforma a la gente es vivirlo. Entonces, nosotros en la universidad tenemos un proyecto, bueno, es una asenatura obligatoria que se tienen que ir a vivir con beneficiar, bueno, no vivir, pero tienen que trabajar con la víctima, digamos, con distintos tipos de víctima durante tres meses. y eso es lo que les saca, lo que les cambia, sí, y lo que les hace cambiar, porque es al final como al contacto con esto diverso lo que me saca de mí, cuando entro en relación con el otro y donde, no, no, es que este es pobre porque no aprovecha las oportunidades, ¿no?, que es una idea previa que pueden tener. Entonces, cuando ven ahí, ¿no?, a la madre que tiene dos niños y trabaja diez horas y gana seiscientos, dicen, joe, pues ya, o sea, esto empieza a modificar mi idea y todo se me reacomoda porque no se me cambia una idea previa solo, como que toda mi mente se tiene que reestructurar. Entonces, esa sería la otra, dar oportunidades de servicio siempre, ¿no?, en los niños y en los adultos. Es que, yo estoy totalmente de acuerdo, es que hasta que uno no sale de su propia burbuja, de su propio entorno limitado, no se puede como romper esos patrones previos que cada uno, de alguna forma, hereda a uno. Entonces, por eso creo que hay que hacer cosas que ayuden a salir de ese, círculo que en fondo es tú mismo contigo mismo, ¿no? Entonces, ver el entorno, pero ampliar el entorno, ampliar el entorno social, el entorno, o sea, los contextos, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir que esta proacción social contribuye junto con la acción a la transformación, si me explico. es que la comprobación es que hasta que uno no se pone a hacer algo, pues es como que no te replanteas lo que estás haciendo, ¿no? Y no cambia, no cambias de verdad, o sea, tiene que producir, el Papa Francisco habla de conversión ecológica, pues es que es un cambio de paradigma, o sea, de la forma de ver la realidad y de la forma de yo responder delante de la realidad, es un cambio importante, supone, cambio de hábitos, que son hábitos positivos, por tanto, son virtudes, ¿no? pero desde fuera, o sea, quiero decir, solo con la transmisión de conocimiento puedes despertar el interés, pero tienes que provocar el hacer. Mamen ha dicho una cosilla que creo que valdría la pena elaborar un poquito más, has hablado de la conexión con la naturaleza, ¿qué papel tendría en esa transformación la educación del asombro, de la belleza, el descubrir la belleza? Esta es una vía muy buena y funciona, o sea, así se ha demostrado en todos los estudios y además tiene como un doble dividendo porque pasar tiempo en la naturaleza y admirarse ante lo bello y educar en el o, que es esta emoción de asombro, genera beneficios intrapersonales e interpersonales y nosotros hicimos un estudio una vez de consumidores sostenibles nivel 7, o sea, que tenían un nivel de suficiencia muy alto en su consumo, o sea, gente que va a comprar el fiambre con su tupper para que no le pongan este nivel de gente y todos tenían en común esto, todos habían tenido, pasaban mucho tiempo la naturaleza de niños o porque vivían en el campo o estaban en grupos de Boy Scout o similar y seguían pasándolo y hemos vuelto a hacer otro estudio introduciendo esta pregunta y vuelve a ser un predictor básico. Entonces, este sería otro camino para formar y las experiencias con la naturaleza y varios experimentos que también funcionan vicarias, por ejemplo, poniendo slides de espacios bellos o en el portátil, que te salen automáticas las slides de espacios bellos, pues esa experiencia vicaria también genera un cambio, o sea, también genera, motiva a un deseo de protección. Así que, esa sería otra cosa como educadores para pensar... Yo, vamos, tengo la sensación de que el tiempo apremia y estas propuestas educativas son muy atractivas, pero de una efectividad incierta a lo largo del tiempo. Apelan a la transformación personal, por supuesto, pero el problema que tenemos sobre la mesa es un problema que tiene una dimensión política y la cuestión que yo quiero plantear es si la escuela, además de esa misión que es la suya característica de siempre, que es formar a la persona, tiene que comprometerse con ese desafío político que tenemos entre manos. esa es la cuestión, porque si las estrategias son únicamente de este tipo, yo creo que no vamos, entre otras cosas, porque hay una diversidad de modelos, porque uno puede estar desde el... Yo no sabía que estaban categorizados los ciudadanos en función de su compromiso con la sostenibilidad, pero nos podríamos encontrar el ciudadano tipo cero que dijera, bueno, o a lo mejor tipo ocho, no lo sé, que dijera, no, mi modelo de sostenibilidad pasa por la completa mejora del ser humano, el mejoramiento humano. Esto ya no tiene apaño, ayer se insistía que buena parte de estos cambios son irreversibles, entonces mucha de la actividad tendrá que ser una actividad de adaptación, entonces vamos a centrarnos en la dimensión de la adaptación, en términos radicales, adaptándonos nosotros mismos, mediante edición genética, haciéndonos resistentes a unas condiciones climáticas hostiles, ¿no? Entonces, podríamos encontrarnos un profesor que sostuviera que la única propuesta realista es aquella que garantiza que nosotros estaremos genéticamente preparados para afrontar un entorno hostil, incluso feo, ¿no? En el que la única belleza nos venga de las pantallas. Pero eso seguiría otra vez la misma racionalidad técnica, es la misma racionalidad técnica que está en la base del problema. A mí me parece que que no nos salgamos de eso, no vamos a cambiar. Pero tú no crees que la agencia 20, 30, vamos, yo leyéndola sentía como que no cuestiona las bases del sistema. Lo único que propone es un capitalismo verde. Bueno, es que hasta que no lleguemos a eso, porque cuestionar la base del sistema supone cuestionarse el para qué del ser humano, ¿no? O sea, al final te lleva a una pregunta antropocéntrica, de qué somos y de qué estamos. Perdón, sí, antropológica, no antropocéntrica. Porque es, y cuando te la haces, o sea, al final llegamos ahí. Y hay muchas cosas en el sistema que te distraen de hacerte esta pregunta, ¿no? O sea, que te llevan y te quitan, te llevan y te quitan, ¿no? O sea, y lees en el país y está lo del planeta futuro y lo siguiente, ¿no? Son los siete mejores abrigos para pasar este invierno y así. Entonces, me llevas y me distraes, me llevas y me distraes. Y hasta que no, por eso, o sea, el papel de la educación a veces es solo crearle el silencio a la persona para que tenga ocasión de preguntarse tú quién eres y para qué estás aquí, ¿no? Y qué se dirá de ti cuando hayas muerto. Esto solo. Y yo creo que si te hace esta pregunta es difícil decir y llegar a esta conclusión. Me parece. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé. No, 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 yo estoy totalmente... Pero iba a decir otra cosa de otro estudio que estamos haciendo sobre un caso de desinstitucionalización que es un estudio sobre legitimación y cómo se construye la legitimidad de algo. Bueno, pues una cosa que hemos encontrado es que el regulador mira las señales de consenso social sobre algo antes de actuar y es nuestra responsabilidad darle señales de consenso social. Entonces, porque al final el infierno se llenará de bocas cerradas. O sea, que si yo no escribo, o sea, como yo puedo escribir en una noticia quiero que se haga algo con esto y esto no es baladí. O sea, pero a mí me ha costado este estudio darme cuenta porque yo, por ejemplo, pasaba, o sea, yo nunca comento, nunca hago nada de esto y ahora lo veo, veo los datos y veo lo que la gente comenta, cómo ha influido en el regulador y digo, madre mía, la de cientos de ocasiones que he perdido en influir porque el regulador mira eso para saber si se empieza a generar un consenso social y en este país no hay consenso social sobre esto, a la vista está, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? Cuando no te vamos a tener agua, que no sé, a mí es que me fascina. O sea, que estamos al 32% y ¿qué estamos discutiendo? O sea, ¿dónde está nuestra prioridad? Y eso sí que lo podemos hacer y entonces cambiará el regulador. O sea, que al final, al final, o sea, que está la estructura y está la persona y es en el interplay de los dos en el que nos tenemos que mover, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Totalmente así. ¿Había ahí una pregunta pedida? ¿Había ahí una pregunta? Sí, sí. Ahí está. Y cortamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo creo que también a nivel de, aparte de la concienciación, la sensibilización en las escuelas, yo sé que a la gente se me ha ocurrido pensar que le va mucho y actúan mucho por la gratificación y por los premios. Antiguamente, devolvíamos el casco de la botella de gaseosa y nos daban 50 céntimos o lo que fuera. Y ahí entonces la gente reciclaba muchísimo más que ahora que nos apremia y que nos urge, ¿no? Entonces, organizar a nivel de colegios, concursos de reciclaje, concursos literarios o científicos, niños ya de últimos cursos de primaria o de primeros cursos de secundaria de la ESO. Oye, un concurso científico y ya que compite un poco, estamos desgraciadamente en la sociedad de la competitividad, pues bueno, pues este colegio, a ver, vamos a concursar, a ver si, no sé, si descubrimos o vamos a analizar estos temas científicos y eso lo pueden organizar las administraciones públicas también. Y premiar, premiar a la gente, a ver, las familias que ahorren un poco en agua, consumo por persona tal, pues tendrán descuentos tal o podrán o les daremos un bono y si queremos podemos organizar un poco esto también. Existe, hay muchos concursos y tanto las administraciones como, no sé, menos en Cataluña, la Generalitat, los colegios, realizan miles y miles de concursos y es un tema de la educación para la sostenibilidad que, bueno, que ha crecido, o sea, que antes hablaba de educación ambiental, que ha crecido, pero estoy con Emilio, ¿no? O sea, que los alumnos han recibido cosas pero no tienen hábitos. entonces, yo creo que aparte de hacer cosas porque si no volvemos al pragmantismo, hay que dar razones y no solo dar razones sino crear escenarios para que se descubran las razones porque entonces cuando somos seres libres, ¿no? que cooperamos al bien común porque queremos, ¿no? pero esto no es una tarea fácil porque lo fácil es hacer robots, ¿no? y no es fácil y además una sociedad de consumo, ¿no? que asociamos, que también ayer se apuntó un poco, ¿no? felicidad a nivel de consumo. Entonces, claro, ahora mismo, no, está también muchos movimientos que van más en la línea pues de otros valores, ¿no? que no generan más poder, más, no son tan cuantitativos, ¿no? no están vinculados con el dinero sino con otro tipo de valores, ¿no? pero es un reto educativo porque es ir totalmente contracorriente, ¿no? o sea, quiere decir que los adolescentes que tenemos o los universitarios pues son gente sí, consumista, ¿no? pero bueno, quiere decir que tú uno por uno vas preguntando y tú dices oye, ¿tú quieres ser feliz? ¿tú quieres cuidar el planeta? claro, sí, o sea, es decir que hay buenos principios lo que pasa que luego no queremos complicarnos la vida. Lo de la política del sacrificio. No, es la política del sacrificio entonces hay que, podríamos decir hacer amable en sacrificio no sé cómo decirlo pero presentar grato el porqué las razones, ¿no? Pero también es verdad que cuando la gente lo vive y se ve feliz en esto no lo vive como sacrificio porque en el estudio este con los de nivel o sea, ellos no vivían o sea, a mí me parecían heroicos de verdad lo que hacían pero para él pero ni siquiera lo hago por cambiar nada yo lo hago porque así soy más feliz y digo, bueno, no, o sea, claro, y esto sí se mantiene en el tiempo porque si yo haciendo eso soy feliz no voy a cambiar. Bueno, yo creo que ha sido un buen colofón para el Congreso porque por un lado se nos han presentado pues modos concretos de conseguir de conseguir que la educación contribuya a este objetivo que todos anhelamos de reducir la huella del ser humano sobre el clima y de conseguir que a largo plazo las condiciones de vida sobre la tierra pues puedan ser aceptables para los que vengan y además pues no sólo con propuestas concretas sino con un mensaje propositivo y además muy centrado en la persona por lo tanto pues quiero felicitar a Silvia y a Mamen por sus dos excelentes intervenciones y sin más. Gracias. Gracias.